Y así, André, cada persona es un conjunto de creencias, ¿no? Yo me lembre de una cena. Ahora no voy a dar tanto detalle porque fue muy graciosa la situación. Pero nosotros hablamos con un Uber que nos llevó a Forever de Porto Alegre. Nosotros hablamos con un Uber que estaba en Porto Alegre que habló que este negocio que estaba viajando y todo más. Y habló del negocio de la Forever para los otros. Después, él le mandó un audio que habló unas cosas sobre este negocio. Y esta persona que hablaba cada cosa chingosón y reí mucho para ver este audio. Y este cara que ficou con tanto miedo que simplemente bloqueó porque solamente vio o escuchó la persona que tenía y ya bloqueó a Flavio para no ver este negocio bueno. Si este ojo briló, si usted ve la postura que da para entender si él ya tiene un conjunto de creencias que puede ver que el negocio puede funcionar en su vida. ella tiene una cosa que la famosa pregunta que la pregunta que fica en la cabeza ¿Por qué mi vida es así? ¿No puede ser diferente? Cuando usted ve a una persona hablando de eso, usted siente esto. Y nosotros conversamos con otros y ahí algunas personas hablan de la viaje y la persona tiene otra postura. Y usted imagina que esta persona está procurando por algo. Usted que está hablando sobre este negocio lo siguiente, no es el problema usted hablar es la persona que está escuchando de este negocio. Y si usted viene con un conjunto de creencias de creer que no consigue esto si él le va a colocar que va a ficar rico que usted vaya a tener todo esto ella va a tener miedo de este negocio y tú tienes que tomar cuidado. Nosotros procuramos perfiles que como esta Patricia como la vida que lo conozco que siempre habló no para el negocio que siempre puede estar buena en la vida una idea de cómo acontece el negocio. De repente usted está buscando una oportunidad esta oportunidad para usted como que usted va a hacer voy a hacer algunas preguntas y usted ve como que usted va a pensar y vea si esta oportunidad es para usted y la primera pregunta que voy a hablar es esta usted está feliz con su actividad actual en su trabajo usted está feliz la primera pregunta la segunda usted gana lo que merece lo que merezca como que está tu renda con tu empleo es de facto una cosa que tú mereces la tercera pregunta constante que tenemos que hacer para nosotros cuántos cuántos cuál es la edad que tú tienes en el trabajo cuántos años hace que usted trabaje cuántos años hace que usted está trabajando en las personas que trabajó con 15 20 años muy joven otra pregunta de estos años todos de cuánto usted juntó de dinero para alguna cosa algún sonho emergencia para usted futuro para tu apotentatoria cuánto tiene de dinero guardado en algún local para usted usted necesita de mudanza usted de facto precisa de mudanza de facto precisa de mudanza cuando hable estas preguntas para a mí no lo aguentaba más no aguentaba más lo que está haciendo no gustaba de lo que está haciendo yo tenía trabajado 5 años y no no lo tenía nadie ni emergencia y también no tenía mi papá la misma cosa más de 15 10 años y no tenía nada tres formas de hacer dinero como lo que hace tres formas básicas primero vendas con productos y quien fabrica la Forever que usted puede estar allí vendiendo y haciendo una parcería con la Forever usted no va estar trabajando para la Forever usted va estar revendiendo sus vendas sus negocios usted solo trabaja con franquías lo cual usted puede vender producto y obtener recursos y mucho lucro cuanto más o menos por mes la Patricia ya ganó la Patricia no es muy buena de cuenta cuanto más o menos por mes caraca 15 cc usted calcula si cada cc da en torno de usted calcula si cada cc da en torno de 250 400 reales cuando las promos no es que hace 300 reales 300 reales por cc 10 cc da 3 mil y la Patricia tiene la rienda de media de unos 400 reales sería más o menos 4 mil por mes para lucro y de retorno a esto ya quiero hablar de los lucros entonces ya hablo que la forage da retorno para nuestro cadastro y la habla con su vida directa quien no gosta de vender no consegue este negocio más lo gosto de dos cadastro y la venda porque usted no votó para la gráfica esta rienda de hoy de la forever es lo que nos sustenta hoy siempre nada más ni sabía dónde estaría si no tenía esta rienda aquí de la forever entonces no sé qué habría cómo que hacer si no tenía esta gracias a dios que el flavio buscó esta oportunidad para la patricia y la última firma pegaba 800 reales y no ayudaba mucho pelas aluguel las ventas todo más a veces faltaba aquel atacadista que estaban gastando más de mil de compra 1900 de compra en la atacadista y antes cómo que usted va a hacer en 1900 de compra en un mercado de trabajo tradicional usted no consigue nosotros no conseguimos trabajar con cartón de crédito solamente dinero y cómo que usted va a vivir que por lo menos 1900 no conseguiría usted sabe que para muchas personas 3, 4 mil reales no es para muchas cosas y para otras era una montosa total de 4 mil reales hoy la patricia está como su profesora y hoy la puede ser gerente después y subir y mucho más mucho más es mucho hermoso ver las personas en el comienzo tener renda el primero vendas la segunda forma es indicaciones cuánto usted puede vender con la mecuri barbero mecánico cuánto usted recibió con indicaciones la forever tiene un plano usted puede indicar para que las pueda tener un remunerado de los productos que el amor alimenta sea vendiendo o consumiendo solo para usted tener una idea si yo cadastro los plazos como él no tivesse cadastro para que le pueda hacer parcería y todo lo que le venda yo voy a recibir 25% que un kit promocional cuando usted vea este vídeo si usted está viendo después se va a tener esta promoción imagina que imaginas que usted cadastró el plazo y él comenzó con este kit y yo ya gané 600 reales yo puedo cadastrar 10 personas en el mes y ganar 6000 reales sin hacer nadie y esta persona que trabaja por usted la persona le agradece y usted gana con esto la tercera forma es la red de negocios con las personas no indicando las otras personas y los sistemas van haciendo esto y usted forma una red que cualquier persona que consumir usted va a tener 10% en esta red y usted puede consumir en otro país que recibir aquí otras personas tienen la red de usted hoy flagra sólo de una línea de una línea son 5.000 personas que una persona habló 5.000 personas y tiene un estado que es la PAOI en Brasil que digamos que la sede la filial 50% de la relación es por cuenta de nuestra equipe aquí que estamos en San y hoy y tenemos personas que están en Estados Unidos Bolivia por otros recibimos esta semana llegamos una carta diciendo un banco que no ha hecho mucho que mandó un dinero para mí y olha qué belleza mandó dinero sin esperar no acredito que hablé para dejar acumulando y no para me mandar no quería ahora deja allá no precisa ahora no preciso usted está recusando dinero no puede hacer esto y quería dejar acumulando y la otra vez esta semana llegó un email de la Turquía explicando que mandó una cosa de la política allá un email de los Estados Unidos que mandó allá y yo no sé cómo que él no sé qué está acontecendo a los bonos siempre vende esa red y la Patricia viene mucho en internet vende mucho online usted es especialista en internet no nunca fue especialista en internet odiaba estar en youtube en redes sociales solamente ficaba en facebook y en whatsapp en esta historia que usted fica conversando con uno con otro nunca gosté siempre hablé con teléfono pero hablar de cosas comunicarse conversar no de negocio exacto y cuando habló esto Flavio usted va a trabajar online como como yo voy a hacer esto mas vamos allá ya maté dos personas para el negocio que no consigo mas después conseguí a ir atrás de los resultados las ferramentas de lo forever ayudaron la Patricia si la Patricia el grupo nosotros tenemos la mejor ferramenta para que estamos allí siempre creciendo y las personas ven en contacto para ver qué que usted está haciendo para que dé bueno y cierto esto y usted la fulana usted la misma que está aquí ya ha escuchado de usted que quería que hablase una estrategia sobre el negocio sabe por qué esto acontece nosotros vemos que la forever es una familia cada equipo está en una estrategia y las veces esto va a acontecer muchas veces en su vida cuando usted empieza a destacarse las personas quieren aprender quieren escuchar y no tiene nada de errado sobre siempre pregunto ¿quién es tu gerente? el fulano de tal oye sería legal con este gerente porque mira yo hablo una vez y veo a una vez y la pregunta de verdad yo no sé qué responder no con no con la persona no sé qué lenguaje que ensina al líder una cosa que yo sé es que el líder que está treinando esto no quería que mostrase esto diferentemente como nosotros hacemos y usted ha hecho cierto patrícia y como que esto como que habla eso como que habla con su gerente empece hablando con él yo creo que él sabe una cosa bueno voy a dar una dica para usted a mejorar acaba confundiendo en vez de trabajar tenía mucho de japoneses quien es sugerente japonés ignorante mas no no estaba cierto mi gerente mi líder siempre va estar conmigo día a día lo sabe su dificultad la patrícia está famosa entre en el baño y no salir de más ahí y este día que las dos señoras encontraron en la esquina de la calle yo as 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 puedo estar tirando una captura con usted las personas tienen sed de crecer y estar grande y la persona que está en situaciones y mala y ver que la crece es una cosa buena para mí nosotros no podemos tener miedo de la exposición nosotros no tenemos que encender sucesos sin aparecer en la familia no tenemos que tener sucesos sin estar allí para la persona sin abandonar el senso crítico que no se acepta para esto ah mas yo hacer esto que las personas van a pensar de mí ah mi dios fulano de tal van estar brigando con entre sí solo teme una cosa para hacer viviendo de la verdad su viviencia asumiendo quien tú eres yo quiero crecer claro que haciendo las cosas ciertas todo más más se aceptar a primero a tú mismo tal cosa es defecto si claro no tiene otro pero quien no tiene defecto en este mundo quien es lo perfecto no existe entonces cada uno tiene sus caracteres y nuestro negocio la forever tiene mucha influencia infelizmente que las personas no le gusta que nosotros hablamos las personas nosotros ensinamos de grasa gratuito no movie winners es un treinamiento nosotros hacemos un día el hotel la versión online una poca resumida y de una forma impactante en el online en movie winners nosotros exactamente hacemos este trabajo para que acepta este trabajo que en ella tiene un gigante que puede hacer todo y ahí ve este trabajo está forever este negocio y no consigue creer más como puedo acreditar a dios y no acreditar en tú dios es dios y yo soy más pero usted es la imagen semelante de dios usted está siempre para reinar sobre todas las criaturas tienen las personas que por algún motivo no cree en este negocio y los movilers hace esto para que usted pueda tirar esto de su mente nosotros estamos en discusión con la lideranza si será posible abrir más algunos días para que ficara personas de fuera no que está asistindo cual es la dica para que la persona sale de lugar de local bien tiene que tener sueño grande primeramente tener sueño perseveranza si las personas juegan la toalla que ya desisten nunca van a conseguir hacer esto ya feché la meta en tres días en un río faltaba tres y conseguí pero la patricia siempre acreditó en su trabajo la persona tiene que acreditar mucho y ella tenía que querer estar en este trabajo y voy a conseguir a todo justo que puede ser pasar de barrera subir el muro todo más hacer todo lo posible ahora está un poco complicado yo voy a la loja a pie de carro de tren de bus un kilómetro y medio de poco yo ando hasta el bus y de los bus pego una hora del metro del metro más o menos diez minutos y llego en la loja pego los productos de la forever hace las entregas de tomás y usted no puede se bater con eso más está frío está calor usted tiene que hacer de la meta y yo quiero yo puedo y lo voy a conseguir a veces voy a andar de tren con productos yo sé que algunas personas quieren crecer yo patricia quiero siempre y veo así yo no voy a dejar esta meta pasar el movie estaba yo voy a coger para los top 10 y tengo que correr para los últimos días la mi meta en los top 10 no quiero más no segunda feira a noite amanhã a noite vamos ter um encontro com liderança para ver se é possível colocar algumas pessoas dentro da sala porque nós vamos fazer pelo zoom e dentro do zoom tem que tene pessoas que hablan hablan e está precisa mas no lo consegue no consegue se dedicar a esto se tiene una explicación de esto entonces pense que yo pero que ve esta persona precisa la tela costumbre de vencer o ella tem que mirar de que quiere en su vida y esta creencia que la cree que no merece esto falha deja ela mala yo hablé errado entonces ella no consigue una viaje y ver que ella puede estar imaginándose allá y no puede ser así si usted pensa así usted realmente no va a estar en este negocio así que mi hija de sábado la que fica no ovinho dentro de agua y el enche y sai do ovo finge que él morde aquí pai a criança finge y es engraçado porque entramos en la onda que alguna cosa que su hija hace la onda y si usted no tiene esta cosa esta dificultad de usarla su imaginación va a tener un gran problema y una cosa que lo hace es conmemorar las pequeñas historias que usted tiene en la vida yo preciso de alguna manera que voy a atender que voy a estar bien marina y la marina que preguntó ustedes pueden hacer preguntas en los chat tanto ahí como también en youtube en el negocio que en la fórmula tiene pero yo nunca esto en estar en la frente de los palcos lo público y que yo hablo y que voy siempre la gente está comiendo pero está ahí siempre lo puede que esté en los 20 se todo más si el cabello está bueno se los oriza está bueno se está con frío se está queriendo bater quejo pero mismo así nosotros vamos cuando las personas y hemos en la casa nosotros hicimos presencialmente nosotros teníamos miedo de acontecer muchas cosas que no podrían dar errado y hasta mismo hablando alguna pregunta y no saber cómo responder o un pilantra una persona mala que quiere hacer algo de malo grado mi hija ficou toda mala pero digo para diamante el olino yo no puedo ir para lo crucero yo tengo algún problema usted va a tener que pagar lo crucero más porque esto porque si usted no ir alguien tiene que pagar usted no y ahora me de tener que pagar yo fui así mismo para lo crucero nosotros vamos siempre com miedo porque en lo medio de los caminos nosotros mudamos cambiamos toda nuestra vida como son la pifo pedí toda mías listas y directos mail y que en tres días sin teléfono y antes de ir para supervisión mi teléfono se ha quebrado se ha rotado y así no conseguí tener los contactos y todo lo más que todo lo que compré por la internet compró el teléfono nuevo que la internet y ese es les no va a durar tres meses y ha hecho 35 copones en los teléfonos que tiene hoy si yo no ganó y este como fue en esta semana los tres meses el teléfono quebró porque la persona que vendió habló que tenía quebrado en tres meses llegué para cani y vi que no iba a conseguir porque esto está acontecendo el teléfono por ti y no hablaba no funcionaba no hacía nada el teléfono y llegó las y viernes llegó en los sábados el resultado de los teléfonos para ganar los premios la premiación bien si no ganar los teléfonos no voy a conseguir hacer datos y ahí no voy a participar de menos reuniones que estoy comiendo y mismo así ella fue la reunión patricia ha ganado el teléfono yo yo mismo gané un teléfono que bueno cayó el teléfono y lo otro solar que ha comprado tenía ha rotado nuevamente yo tenía mucho miedo de los sucesos a veces paro y pienso voy a ver al gerente pero quiero mi carro quiero viaje quiero hacer todo más tiene una cosa que tiene mi vida el hombre miedo interior que usted tiene para que usted vaya a vivir o esto que durante toda mi vida mi papá dejó mi mamá cuando tenía seis años y mi abuela para hacer esto se va a crecer pasar limpar cocinar y ser una buena esposa y fui creada para ser una buena esposa una buena madre a lo pobre tiene que trabajar esto que siempre estaba allí junto en la mente más no es así nosotros tenemos que vivir conforme que manda nosotros debemos que vivir que mandarle el protocolo del mundo si usted me tiene para comer está bueno el salario que yo ganaba antes voy a hacer lo que con esto para apenas mantenerse comer y después de la aposentadoría ver si tiene la aposentadoría la patrisa ya vio y habló para ella que voy a estar con mi salario y nada más patrisa pensaba de esto tiene personas que acredita y después de un año cuando la patrisa abrió su negocio y la patrisa no consigue acreditar como ha hecho todo este negocio funcionar para ella voy a salir con forever trasero y ver si no consigo volver voy a dejar un día mis hijos más un día dos días no es dos semanas tres semanas sin ellos cuando estaba trabajando en el trabajo tradicional y cuando después de lo forever comenzara a empezar a estar siempre yo llorando porque entonces ya lloré muchas veces algún miedo de ir solita para el mercado al igual a forever y tenía un día que estaba viniendo y tenía un día que estaba viniendo en el tren para el de tren metrón y de repente no estaba ahí una idosa que estaba hablando usted viene de productos de la forever si tengo algunas personas y como que esto hace y hablando con ella abre ahí para ver las cosas y vi el suco lo que está haciendo esto aquí en brasil nosotros tenemos un problema en los trenes que serían un caso los guardas nosotros no podemos vender cosas en los trenes y ahí un guarda llegó y pensó que la patrisa estaba vendiendo y entonces y patrisa encontró en un momento que no conseguía saber cómo que hacer entonces la patrisa pasó por muchas cosas y siempre vio esto los fechamentos de las metas de todo todo el mes siempre es electricidad porque siempre en el último minuto ella consigue hacer su meta la persona habla y fala voy a parar nunca pensé en parar siempre hablando de este negocio que no es para mí pero mismo así continuaba a estar junto en este negocio y deja pegar esta frase mi dios porque tanta lucha si usted analiza las personas sufren sufren por falta de conocimiento puro conocimiento y eso quiere decir que eso quiere decir conquistador que esto la palabra ganador o que que esto quiere hablar vencedor vitorioso que que esto quiere hablar de vitor todas estas palabras están están relacionadas a la dor en el mundo mucho tenerás aflicciones más de esto es la primera parte de lo que sí es la segunda de los versículos cual es la segunda versículo tenga el buen ánimo yo creo y la traducción es entusiasmo estar bien alegre estar tranquilo relajado pues dios venció el mundo entonces dios está hablando de vitoria si yo tengo la perdición aquí en este mundo también puedo tener vitorias en este mundo y antes de todo que puede estar allí concentrado y focado en su mente y usted tiene que parar 18 años de negocio el mundo si yo tengo la perdón ya vi ya vi ya vi que nosotros estudiamos viendo esto para él y lo conado lo congado habló una cosa que no era buena de lo y ahí un cunhado habló eso y el cunhado habló que los productos eran muy caros y ahí así él paró de hacer los sucesos que tenía él mora donde usted gustaría estar morando los hijos están estudiando en la escuela donde usted quiera los viajes que su cunhado no tiene usted va a tener entonces tiene que pensar diferente y las 10 personas no quisieran este producto si una persona apenas tiene que tener esto yo nunca pensé en los otros cuando llegué aquí gracias a dios tuve buenos mentores el olino no presiento de ningún la red usted sólo precisa de usted el día que usted decidir ser o suceso las personas van a seguir estaremos atrás de usted andrés estaba atrás personas y en la realidad es al contrario las personas tienen que ver ir con ella si usted no quiere vivir conmigo en este negocio adiós porque si no usted va en las opiniones de las otras personas y sería para para imaginar y una persona que está en oxford en los santos de avión y el avión el primero de avión motorizado esas personas para si tiene una persona habló que este avión no va a ver no eso no vaya tomas edson la lamparina y la electricidad que ha hecho la lamparina ascender cuántas personas ya llegan estas personas para hablar que eso no va a funcionar eso no va a dar cierto esto nunca va a ascenderse la única persona que tiene que tener suceso es usted y es venciendo la torre y va a durar mucho está todo ok usted sólo precisa es tener fuerza usted precisa tener garra usted precisa de carácter este movimiento todo que el padre de cielo tiene que estar en constante movimiento voy a tener suceso para aquellos que están sentados sin hacer nadie encontré un cara en el mercado todo bien rey cuánto tiempo no pare y no vio o no pare y no no paró el que forever no pare lo con la forma de la conciencia que él está ahora no tenía conocimiento que estaba más de cinco años parado mi amigo parado en ausencia de movimiento cinco años sin haciendo nada treinando nada hablando con ninguno usted ya paró a mucho tiempo solamente no tenía conocimiento para tener los sucesos y cuando veo la patricia yo veo una cosa alguien de mucho movimentación todos los días la patricia tiene un movimiento todos los días él habla con las gentes todas las personas que no quieren otra persona que consigue vender más la misma forma está en movimiento y andrés siempre ha hecho eso también y si el continuar usted va a conseguir mudar la vida yo solamente no pare solamente continúe la movimentación de mi negocio y cuánto tiene esa persona que habla de eso de negocio yo necesito comprar más para tener una actividad yo necesito comprar más para tener una actividad y apenas esto para no estar inactiva en lo forever y mismo así no es así conversando hablando dialogando con esta persona él era una directa de una persona estaba dando un asunto y él habló y ayuda con un contacto con él entonces pega la afinidad con ella y si usted hablar que va a hacer esto todo bien es que esa cuestión dios de una vida para dios de una vida para como que hable eso explicando por eso no es la manera de mí y eso que tipo en la profundidad en la profundidad entendió en toda la otra no estaba ayudando no sé qué no sé qué no es que eso no estaba ayudando en lo siguiente nunca hablé eso para ninguna persona dios mí tener la vida usted escoge elegir si quiere vivir o morir parte del mundo todo más más 3 3 4 5 6 años está más o menos la familia cuando está tú malo con 10 aunque usted está y la persona habla así que está bien o malo venga acá dios le dio la vida te escogió la vida o no se va a hacer ok con esto si usted quiere explicar alí quietito tiene alguna persona encima de usted que puede estar activa que está corriendo atrás de sus negocios yo no quiero que usted fique parada apenas continuando vamos a vivir juntos y tiene una diferencia entre sobrevivir y vivir las personas están pensando que están viviendo por respirar apenas o qué que es vivir qué que es vivir qué que es vivir qué que es vivir es disfrutar de todas las cosas buenas y usted puede estar disfrutando de todas las personas que están viviendo viviendo quizá alguna cosa que conquista una cosa que quiere y la persona tiene un único tiempo que lo papá de los celos que dio para nosotros lo presente de hoy las personas piensan que están pensando que va a haber amén semana que viene y no existe ano que viene no existe hay un tiempo y ese tiempo que se está ganando la conocimiento que solamente el tiempo de ahora usted está viviendo un negocio cuando empecé los negocios mis amigos vamos a tocar violón yo tenía una banda de rock después después andrea hasta hoy después después y las personas no pensaban qué que es es después y ahora sí después cuando estaba toda su vida arreglada para que así va a sin tocar su violón nosotros tenemos apenas un tiempo y ese tiempo ahora que está presente está yendo ahora para todos los otros el tiempo está yendo siempre en buena la vida está pasando la cuestión es usted está viviendo o estás sobreviviendo a su vida si no a nacer no y si pones o no vaya a ser como hacer y después a la noche salir mismo así para los tiempos hasta resolver la vida como príncipe lo tiempo para no así como lo principio precisa de hacer que precisa estar respetado si la persona que más planta ella cole si no no estoy con un problema de venta para con más gente el fulano hablé y no gustaría de estar comprando mis productos habla con más gente siempre habla con más gente una vez la patricia estaba cerrando la supervisión y ahí yo no dejaría la misma que viene este mes y ella salió y salió y salió mandando mensajes para personas los paréntesis amigos no lo más si no pueden comprar una cosa para ayudar otras personas compró otras no yo tenía todo sin dinero una persona que estaba procurando el aloe vera en lo suco y compró 147 reales y esto ayudó que las personas lo entienden es esto que acabó de encerrar un mes y esa historia que mes que viene bien mejor no existe tiene que tener ahora en la verdad a la cosa va a ser en la dificultad no la cosa buena acaba ahí cuando cuando me acaba ahí sí consigo cuántos porcentajes crecieron en la pandemia mucho voy a volver en la dedicación en los trabajos cuando la pandemia y estar cerrada esa historia de esta espera de esta meta en este negocio si no va a estar indo de un modo usted puede cambiar este modo a muchas personas y tiene que tener una respuesta para eso yo hablé con cinco personas directo entonces va a tener que hacer una lista de cinco y mismo así una persona compró usted tiene que mostrar 50 personas y de estas 50 personas cinco va a estar ahí con cadastro en la forever y no tiene dificultad bueno ustedes fueron criadas con ocho hermanos familia rica como vieron gradativamente familia rica o no la gente que acha que no puede dar certo en la vida porque ven de familias simples tiene personas que no pueden dar cierto en la vida simples no tiene estructura no tiene oportunidad de estudiar mi infancia como era todo lo que lo sé de las hijas que tiene la gente es la más nueva de la familia nuestra familia era buena de vida cuando nací más mi mamá acabó saliendo con mi papá y se separaron y ficamos pobres cuando vieron comprar a san paulo para estar trabajando y gianne fico con su abuela nosotros trabajamos para ayudar a la abuela en la rosa en la interior de san paulo y cuando vinimos a san paulo cuando vinimos con todo el mundo ya hemos una nueva familia y tenía más pocas para sustentar todas esas dificultades que tienen donde es de niña patricia de más vieja y yo ya estaba trabajando no trabajamos trabajamos en la rosa o bote feijón en la mão de ella tiene cinco años jane colocado fresco en la mano y seguía plantar bueno y quien apoyaba por hacer este trabajo malo era la patricia la patricia tenía seis años y ya cuidaba de los hermanos que tenía juntos y yo esquentaba comida la que las panelas grandes grosas y bien el fogón para dejar calentando la comida como se moraba en la rua estaba en una ciudad pequeña la casa no tenía un cuarto para cada uno era para todos yo tenía seis años y yo tenía seis años y yo tenía seis años y yo era de todo mi mamá tenía una plantación de tomates y en la garaje teníamos un chevette y un opala que son carros aquí brasileños y donada de la noche hasta la mañana no teníamos nada y los papás estaba indo y borra estaba saliendo de la casa y ahí vendió la casa los carros para dividir los bienes para todos y de repente no tenía más nadie y la mamá de patricia ya han venido a san paulo para dar una vida mejor para ellas y la rosa tenía que hacer estar ahí lavando la ropa de los otros personas de los tíos de los puñados y tenía la ayuda apenas de la abuela y de algunos tíos y de verdad soya de mañana y volvía de noche para comprar un zapato abuela lo pesqué un pez y en este día que pesqué el pez conseguí vender los pez y gané 5 reales en esta época nosotros seamos en los ríos que la patricia y la canoa fue para el río y la canoa que tenía estaba el ala al bloque de la playa cuando volviendo a las viajes accedí que el año que viene si deus permite ya va a estar normal ustedes en esta viaje juntos en otro país en la panela que estaba calentando el acero y se cruzó a la panela con su piel y así que no y ficó la tatuaje en la patricia el lado izquierdo hasta hoy nunca fui en la playa y estoy en san paulo desde los 11 años y nunca fui en la playa en san paulo fue por la falta de dinero cuando lo fue yo quiero ir para la playa con la mente vacía relajada entonces patricia trabajaba en la hija y pescando los pez cuidándole de los tomates y todo lo más fue una época triste y quería hablar un poco de esto en la vida siempre no después de esta edad que mi papá dejó era muy apegada a este mi papá y cuando tenía seis años para siete la vida dio las costas para nosotros y yo estoy esperando para jesús volver en esta época hablaba mucho de esto yo era batizada en la iglesia la católica pero yo quería ser adventista para que ir para la iglesia y todo lo más y de repente estaba en la casa de mi abuela y hacía lo que estaba imposible en su mano nosotros vivimos una vida con el huevo de la galina yo no quiero comer huevo y siempre comía bastante esto la mamá y la abuela hablaba para ir atrás de esos huevos porque era la galinha de angola nosotros tenemos que pegar este huevo para nosotros tenemos lo que comer y pegué el estilingue para pegar uno pasarito para comer y el estilingue se fue y volvió y pegó en su testa entonces la vida dio las cosas para nosotros y la madre habló yo voy a buscar ustedes ahí en la rosa y ahí pegó para ir a la san paulo y de la misma cosa comenzaron a cuidar de los hijos nuevamente todo lo más yo no quiero más cuidar de los niños y yo quiero salir de la casa y con los 20 casé Casé, tive mis hijos y en 2012 la vida dio las costas de nuevo. Y ahí estaba en esta situación y la Patricia ficou viuda. Y después de un tiempo de recuperarse, me recupero mucho rápido. La vida no va a dar muchas cosas para mí nomás. Yo quiero continuar siempre en el frente. Y allí conocí a mi esposo, tive más una hija y ahora la vida no está más dando las costas para mí. A veces acontece pequeñas cosas, pero el adoro y está venciendo esta adoro. Y él está corriendo atrás de lo mejor. ¿Y qué que usted está perdiendo para ir atrás de su mejor? Quiere viajar, siempre pasear y todo más. ¿Cómo usted va a viajar con estos tantos hijos? Pero mi primer viaje con el niño, el polo y todos los niños para ir al río de Janeiro para estar ido a este viaje. Y estar venciendo en la adoro. Y quien piensa en desistir, bueno, va en el cuarto, llora, sale todo esto de malo, levanta, cabeza erguida y vamos. Ainda a poco a gente acende de nuevo. Mas, es que a Jani es friorenta mesmo, ¿no? No sé cómo morreu lá en Gramado. A Jani, olha. Hoy hasta que no está tanto frío, porque en São Paulo, ont... Hoy no está muy frío aquí en São Paulo, pero estaba muy frío, caso dos o un degrado. ¡Meu Dios de Céu! Yo no soy muy así, no. Gente, precisamos encerrar, o horario ya está estourando. Personas, precisamos estar encerrando ahora la live, la Patricio, Jani, en la live vamos a hacer treinamiento, pelo Zoom. Si usted hace la parte del equipo Wiener, pegue su enlace en los grupos de Wiener, y nosotros vamos dar más detalles con las Patricias que vamos estar abordando allí un poco más de ventas, un poco de treinamiento. Yo espero que usted pueda estar gustado de esto. Siempre amo estas historias de vencedores en la vida que están se destacando y por qué muestra su caneca, su caneco. Ahí está bueno. Marquei presencia en la mesa de los vencedores y esa es la idea, es traer personas aquí... Para ser personas que están venciendo que de verdad están se destacando, están siendo sucesos, que personas que están sucediendo que de verdad están sucediendo, siempre vamos a ser personas reales, personas que no han tenido graus de resultado, para que usted tenga una referencia para que comience a las cosas que van a dar certo. Y vamos a hacer un brinde para encerrar. Pégalo, Fabi, que es un producto de gesto. Salud, suceso para todos. Que Dios abençoe, que Dios abençoe a su familia. Y vamos juntos, pegue su enlace para el treinamiento y vamos juntos a crecer. Que la vida es maravillosa y cuando estuvimos en esta tierra, vamos a estar allí siempre, lutando para esto. Abrazo para todos. Bye. Hasta luego. Entonces, encerramos más un que estábamos ahí. Espero que usted que está mirando a nosotros hoy pueda haber gustado. Es la primera vez que estoy haciendo esto. Si ustedes no gustaron tanto así, me disculpen. Estábamos haciendo algunas cosas ahí para armar un poco el equipaje y todo lo más. En la verdad mismo, soy narrador, pero en portugués, no en español. Pero mi lengua prácticamente natal es lo español por conta de mi papá, que es peruano. Entonces, nosotros estamos todos juntos ahí, hermanos. Yo quiero tener un feedback. Quiero tener la opinión de ustedes de cómo estaba, cómo que puede estar, cómo que puede mejorar. Que ustedes, ustedes que pensan que yo quiero para las próximas veces, que estaremos aquí todos juntos, podamos estar mejores para que usted pueda entender mejor, para que usted pueda también aprender mejor. ¿Cómo que estaban? Muy buenas noches, David Chávez, ¿no? David Chávez, primera vez que lo estoy escuchando. Muy, muy fantástico. Agradezco por ese tiempo, por ese esfuerzo que nos brinda para nosotros. Nosotros necesitamos eso, la verdad. Agradezco mucho, David, por ese tiempo que nos brinda. Ojalá, de verdad, el próximo, ojalá que seamos así, misma manera que nos ha traducido, pero ahí estamos para apoyarnos entre nosotros. Muchas gracias por ese esfuerzo. Perfecto, gracias ahí a todos, David. Entonces, como ustedes han hecho ahí en lo final, ustedes pueden estar entrando ahí en los grupos que ustedes tienen en el Winner, para que tengan su enlace, para que puedan estar haciendo los treinamientos de hoy, ¿está bien? Entonces, nosotros esperamos ahí para la próxima. Gracias por sus participaciones, ¿está bien? Y que en la otra parte, nosotros podemos estar ahí mejorando más y más, ¿está bien? Que ustedes puedan estar aprendiendo un poco más sobre este trabajo, y claro, sobre la vida de la Patricia, ¿no? Que puede agregar mucho a la vida de ustedes, que algún día puede estar también en aquella cadera de los Winners, ¿está bien? Abrazo a todos. Muchas gracias, abrazo, buenas noches. Gracias.